Bien, volviendo a esta parte, estimadas amigas y amigos, hemos querido hablar en el aspecto de la salud y también en este mes de las madres hemos querido también invitar a una mujer, precisamente, que también es madre, pero en el ámbito también de la medicina y de una posición pública sumamente delicada e importante. Estaremos conversando esta noche con Mirna López, la doctora Mirna López, que es la directora del Hospital Regional Universitario Arturo Grullón. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que ha sacado ese tiempo para nosotros, que yo sé que es muy ocupado. Sí, sí. ¿Quién es Mirna López? Bueno, Mirna López es una mujer que ha sido bendecida por Dios realmente. Yo creo que Mirna López es un ejemplo de lo que puede ser la vida de una persona cuando se pone en las manos de Dios. Qué bien. ¿Cuál fue la motivación para estudiar medicina? Desde pequeña. Así como cuando uno va creciendo, que dice el niño, quiero ser bombero, quiero ser policía, pues mi anhelo era ser médico. Desde pequeña. Desde pequeña yo quería ser médico, quería ser pediatra. En el transcurso del tiempo fui confirmando eso, yo estudié en un liceo, me daban química, me daban todo eso, me daban biología y fui reafirmando ese deseo de que quería ser médico. Y Dios me dio la oportunidad, pese a algunas limitaciones sociales, económicas, tuve el privilegio de poder ser médico. Qué bueno. Y por qué la pediatría, que es su especialidad. Sí, es mi especialidad. Me gustan los niños, me gusta poder servir, poder ayudar, poder como, no es lo mismo un adulto que puede valerse por el mismo. Eso cuando tú ves un niño como que depende de otra persona, eso llena mi corazón y realmente por eso la pediatría, porque me encantan los niños. Yo es que no entiendo, si usted estaba en nutrición, perdón, en el ámbito de la pediatría, ¿por qué se liga mucho sus trabajos de investigaciones con la nutrición en ese aspecto? Y también investigaciones en el sentido general. Sí, yo soy pediatra y también tengo una especialidad en nutrición pediátrica. Ah, ok. Sí, entonces realmente en el tiempo que hice la parte de nutrición no había un número significativo de pediatras que pudieran asistir la parte nutricional en el caso de los niños. Muchos niños eran vistos por pediatras, o sea, nutriólogos de adultos. De adultos. Entonces una manera de complementar esa asistencia que podemos darle a los niños fue prepararme en el área de la nutrición. Ah, pero qué bien. Sí. Mira, es interesante. Y ahora hay muchísimos pediatras, nutriólogos, gracias a Dios. Ya. Sí, muy competentes. ¿Cuál es su concepto de la salud pública? Mire, lo que se refiere a la salud pública, muchas veces nosotros pensamos que el término salud pública solamente abarca lo que tiene que ver con la salud que está a cargo del Estado. La salud pública se refiere a la salud colectiva, la salud de la sociedad, tanto pública como privada. O sea, la salud pública es lo que abarca todo lo que tiene que ver con la sociedad. Y mi concepto de la salud pública es que cada día en nuestro país nosotros tenemos un desafío mayor. De hacer cumplir las leyes que tenemos como Estado, tanto a nivel público como a nivel privado. Y de hacer que esa salud sea equitativa, que esa salud esté al alcance de la gente. Muchas veces nosotros estamos aquí en la ciudad y tú dices, bueno, me duele la cabeza, yo puedo ir a cualquier centro, el que yo elija. Pero tiene todo el ciudadano dominicano la misma posibilidad de tener acceso a la salud que él necesita. Entonces, ese es nuestro gran desafío. Que esa salud colectiva, tanto pública como privada, esté al alcance de todos los dominicanos. Qué bien. ¿Qué funciones usted ha, antes de la que tiene, usted ha asumido en el ámbito público de la salud? Yo fui directora provincial de salud en lo que tiene que ver con Santiago II. La parte que tiene que ver con salud pública, que muchas veces se confunde un poquito con lo que es el Servicio Nacional de Salud. Salud pública es la parte rectora, la parte reguladora de todo lo que hace el Servicio Nacional de Salud. Sí, el macro, el macro. Exactamente. Entonces, yo fui directora provincial de lo que corresponde a Santiago II. Respecto a salud, la provincia de Santiago está dividida en tres. Igual que como están las demarcaciones políticas, así mismo está dividida en salud. ¿Cómo es? Tiene una dirección. Para aquellos que no sepan, porque yo sí lo sé, pero para aquel que no sepa, ¿en qué manera está dividida? Está dividida en una circunscripción I, que tiene que ver con Cienfuegos, Gurabo. Sí, que es la parte del norte, norte hasta el oeste. Exactamente, sí. Tenemos la circunscripción III, que tiene que ver con el centro de la ciudad, Puñal, Licei. Y ya Santiago II, que tiene que ver con... La parte sur. Sí, que tenemos allá Jánicos, Ajoma, Sabana Iglesia, y lo que corresponde a todo el Yaque, Bellavista. Así mismo está organizado en cuanto a salud pública. Entonces, yo fui directora provincial de lo que conocemos como Santiago II, la circunscripción II de Santiago. ¿Pero usted tenía una responsabilidad mayor que la que tiene ahora? Sí. Realmente son trabajos muy diferentes. Claro. La rectoría y ya el servicio, la atención directa. La parte de la supervisión y de la rectoría es un poquito más documental, más de revisar que se estén cumpliendo los procesos. Y en mi cargo ahora es una atención más directa con lo que tiene que ver lo que recibe el paciente, la ejecución de ese proceso. ¿Usted asumió en diciembre del 2021? Sí. En un momento de crisis. Así es. Que estaba al frente, el doctor Alfred Cruz. Sí. Él dijo que se iba porque no tenía apoyo del gobierno. Yo le voy a hacer una pregunta porque yo la escuché. Usted me responde si entiende que es oportuno. No quiero ser necio con él. Hay gente que podía haber pensado, ah, bueno, si el otro se fue porque no tenía apoyo, entonces la que traen es porque está vinculada al gobierno, no importa si tiene la capacidad o no. ¿Usted sintió esa presión? Mire, realmente yo de estudiante, mi oración era que el señor me diera la oportunidad de ser directora del hospital. Sí. Sí, yo caminaba por los pasillos y yo decía, señor, tú tienes que darme la oportunidad un día. ¿Por qué? Ah, bueno, bueno, sí, con niños, claro. Sí, como yo tenía esa inclinación hacia la pediatría, yo me preparé en el hospital, la residencia de pediatría, yo la hice en el mismo hospital y era un anhelo que yo tenía en mi corazón. Desde que me vinculé a la política, yo expresaba ese deseo de que me gustaría ser directora del hospital. Cuando surge la renuncia del doctor, por diversas razones, él mencionaba razones personales y diferentes circunstancias, que se nos llamó, pues era un anhelo que yo tenía. Y aunque estaba en una posición que podía ser mayor, era una respuesta a una oración que yo le había hecho al señor. Qué bien. Inmediatamente dije que sí, indistintamente de lo que pudiera encontrar. Qué bueno. O sea, que podemos decir, yo lo siento, que usted tiene una vocación, usted está hoy día, mañana eso va a cambiar, puede cambiar, está en el lugar que usted desea. Así es, no todo el mundo tiene esa dicha. Sí, claro, pero eso es la pregunta. Sí, sí, sí. El aspecto ya de la salud, un hospital como el Arturo Grullón, ¿a cuántas provincias da servicio? Nosotros somos un hospital regional y nos corresponde la atención de las 14 provincias del Cibao. Eso no quita que también somos un hospital con algunos servicios que son de referencia nacional. Es decir, que aunque nosotros estamos quizás enfocados en esas 14 provincias del Cibao, hay pacientes que nosotros los recibimos desde otras regiones, desde otras provincias del país que no son del Cibao, porque tenemos un servicio especializado en algunas áreas. Ok. ¿Cómo usted encontró, vamos a poner un inventario, usted llega a un lugar, ok, esto fue lo que yo encontré y esto es lo que yo he hecho. ¿Qué encontró la doctora Mirna López? Miren, déjeme decirle que como hospital, el hospital históricamente se ha caracterizado porque brinda un servicio humano de calidad en el trayecto desde su fundación, desde mi formación en él. Ahora, cuando yo llegué al hospital estaba la disyuntiva, que todavía es algo que nosotros venimos trabajando, y es que algunas áreas no estaban conclusas, quizás algunos servicios que no se estaban brindando, habíamos sufrido una disminución importante de camas por la misma remodelación de que ha sido producto el hospital, y eso fue lo que nosotros encontramos. No ha sido una limitante para nosotros seguir avanzando, seguir viendo la posibilidad de generar cambios. ¿Qué es lo que lo dificulta, doctora? Porque una cosa es cuando uno está afuera, por ejemplo, uno está afuera, usted ha estado afuera, a cuando uno está adentro, porque uno dice, yo quisiera hacer tal cosa, usted tenía un sueño, un anhelo, usted le oró a Dios, se le ha cumplido su propósito. Sí, sí, sí. ¿Pero qué es lo que lo dificulta? Miren, déjeme decirle que si nosotros comenzáramos a enumerar desde que llegamos hasta la fecha, hay muchísimas cosas que han cambiado. Ahora, nuestro deseo es que el hospital cada día pueda brindar un mejor servicio, más completo, y eso lleva a un sinnúmero de procesos que muchas veces no dependen de nosotros. El caso nuestro, por ejemplo, le decía que sufrimos una reducción de camas, pero nosotros hemos, junto con el Departamento de Control de Infecciones, adecuando las medidas de bioseguridad, que no haya hacinamiento, hemos podido aumentar el número de camas de 165, ya tenemos 185, viendo dónde yo puedo poner una cama más. Ah, ok. Hemos aperturado servicios nuevos que, sin haber construido un edificio, ha sido posible, porque tenemos el personal con la competencia y con la disposición, y así mismo la necesidad de implementar ese servicio. Yo recuerdo algunas aclaraciones que usted dio en diciembre de 2022, o por ahí, que usted se le cuestionó sobre el aspecto de la morgue. Sí. Creo que de la, había dos áreas, bueno, se me fue el nombre, eran dos áreas, pero recuerdo que le preguntaron sobre esas áreas. ¿En qué está? Esas son las áreas que no fueron terminadas. La bandería, creo que. La bandería, cocina, la morgue y patología. Y patología, correcto. Esas fueron áreas que, en medio de su remodelación, a la hora de su inauguración y entrega, no habían sido terminadas. Nuestro rol ha venido siendo poder hacer cómo eso se concluye, cómo se concluye el equipamiento, qué pasa, que hay un asunto de litis, hay asuntos legales de contratos, que ya nosotros sabemos que están en manos de la justicia y son asuntos públicos. Ah, ya entiendo. Y eso... Eso es el asunto de viso. Exactamente. Eso es lo mismo que pasó con el voluntariado. Exactamente. El voluntariado lo que hace referencia es un portavoz de la necesidad que nosotros tenemos de que se concluya en ese proceso. Claro. Nuestras autoridades se han mantenido al pendiente, recibimos visitas y supervisiones. Eso está pendiente por un asunto legal. Por un asunto legal y si nosotros incurrimos en el mismo delito de no terminar esos procesos para comenzar procesos nuevos o ver qué va a pasar, cómo se concluyen esos procesos legales para dar la continuidad, entonces nosotros también vamos a romper la ley. Entonces, legalmente hablando, habría que esperar que se determine aquello. Sí, hay decisiones que escapan de nuestras manos, como le digo, o se termina esa litis o habría que empezar procesos nuevos que son más gasto para el Estado. Proceso de licitación. De licitación. Ya. Sí, si son procesos que se comenzaron, me imagino que una opción es ver cómo no cargamos otro costo al Estado con lo que ya se pagó. Ya comprendo. O sea, que eso está en análisis o simplemente está en espera de que otro decida. No, mire, por ejemplo, le digo que hemos venido trabajando con el equipamiento porque hay áreas, parte de la cocina, por ejemplo, se ha puesto en funcionamiento y hay equipos que nosotros estamos viendo, bueno, ya se le perdió la garantía. ¿Qué podemos hacer para nosotros ponerlo a funcionar? Y nuestras autoridades han venido proveyéndonos de técnicos, de ingenieros que nos visitan, que ven qué equipo está ahí, se puede poner a funcionar, que no hay que esperar que venga esa institución. Ya entiendo. Y sí hemos logrado la cocina en un porcentaje mayor ya está en funcionamiento. La lavandería ya hay un porcentaje que comenzó a funcionar, como le digo, lo que se ha podido. Lo mismo pasó entonces con la recepción, que cuando Fiona, el huracán, el año pasado, se inundó. ¿Es la misma situación de esas áreas o es otra cosa? No, mire, el hospital por su ubicación y la forma en que fue construido tiene una tendencia que cuando llueve no tiene que ser huracán. A veces lluvia lo hacen muy tendente a que por algunas áreas no le pusieron desagüe y el agua puede entrar. Ya se trabajó, por ejemplo, el asunto de la filtración. Recientemente se le puso lona asfáltica. O sea, que eso es algo bien. Sí, eso es algo de su estructura. De su estructura. Sí, de su estructura. Qué bien. Entonces, en el aspecto, ya que estamos en esa parte de los quirófanos, ¿se terminaron o cuánto faltarían? Nosotros tenemos seis quirófanos. Hay cuatro en funcionamiento en su totalidad y hay dos que se está trabajando en su equipamiento para que entren en funcionamiento. ¿Eso es una situación legal? Sí, pero el quirófano ya está construido. Es la parte del equipamiento que ya está solicitado, está en proceso de licitación y eso. Que ya es minoría lo que le falta. Porque yo creo que eran de las exigencias que se le estaba al anterior director. Sí, sí, sí. Y solamente, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, habían dos quirófanos funcionando. Uno para las emergencias de COVID y otro para la cirugía selectiva. Ya tenemos cuatro en funcionamiento y, como le digo, trabajando para que estén los seis. Pero yo le digo ahí, por ejemplo, ok, ya eso no es un problema legal. Si tenemos seis, parece, y es de equipamiento, ¿por qué el sistema no provee eso a tiempo? Mire, el sistema ha provisto para abrir dos más. Entonces, lo que le hace falta a los dos quirófanos siguientes ya está solicitado y en proceso de licitación. Nosotros quisiéramos que fuera ya. En la licitación, ya ahora sí. Sí, sí, sí. Nosotros queremos que sea bien rápido, pero hay un proceso que agotar. Y sí se pudieron abrir dos, gracias a Dios. Pero lo que le falta a los demás, entonces, está en ese proceso. Ya nuestras autoridades están en conocimiento, está solicitado y estamos a la espera de que lleguen en cualquier momento. Usted dijo en un momento dado que estar al frente del hospital y el aspecto salud es un compromiso. Sí, es un compromiso. ¿Lo admite todavía? Sí, eso es un gran compromiso. Nosotros como profesionales de la salud, en nuestro ejercicio, se compromete nuestra ética, se compromete nuestra moral, se compromete y nosotros vamos dejando muchos de nosotros. Entonces, cuando usted decide estar al frente de una institución, trabajando con otros profesionales también, ciertamente es un compromiso. El hospital cuenta con profesionales de alto nivel, que cada día trabajan en los principales centros privados de nuestra ciudad y también están en el hospital. Y estar trabajando en equipo con ellos, ir tratando de entendernos, de suplir lo que ellos necesitan, claro que es un compromiso. No quiero ir a la pausa sin, antes de conocer, ¿cuál es la relación que tiene el hospital con el voluntariado? Mire, el voluntariado Jesús con los niños es una área que, como su nombre lo dice, es voluntario. Y ellos brindan un servicio y un apoyo a nuestro hospital que es invaluable. Ellos brindan un servicio de apoyo, por ejemplo, cuando nosotros en el hospital se necesita una prueba de laboratorio, nosotros no la tenemos disponible, pues el paciente puede ir al voluntariado Jesús con los niños y ellos colaboran con que esa prueba se pueda hacer en el laboratorio que esté disponible. Si necesita un estudio de imagen, que nuestro hospital no lo hace, también ellos brindan una ayuda social, si hay una familia de escasos recursos, hasta con raciones alimentarias, ellos brindan un apoyo espiritual y nosotros vamos trabajando de la mano de manera continua con lo que es el voluntariado. Cada día nosotros vamos refiriendo pacientes que nosotros tratamos de que lo que esté a nuestro alcance es poder suplirlo, pero si no está a nuestro alcance, inmediatamente son dirigidos al voluntariado y reciben esa asistencia. Qué bueno, qué bueno. Doctora, usted es pepinera. Yo soy pepinera, sí. Con orgullo. Ah, sí, mi hijo, es claro que sí, 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 sí. Vámonos a una breve pausa. Estamos conversando con la doctora Mirna López, quien es la directora regional, la directora en este caso del Hospital Regional Universitario Arturo Grullón. Así que no te muevas de ahí, que ya volvemos. Estamos conversando, como decíamos antes de irnos a la pausa, con la doctora Mirna López, del Hospital Regional Universitario Arturo Grullón, es su directora. Vamos a conocer un poquito más de usted. Al principio usted dijo que asumir la medicina fue un camino difícil. Sí. Lo primero, ¿quiénes fueron sus padres? Bueno, mis padres fueron, mi papá se llamaba Fernando López. Mi papá era zapatero, vivía en La Joya. Ah, era joyero. Era joyero. ¿Y cómo se llamó un joyero y pepinero? Sí, mi hijo, es un gran misterio. Sí, sí, con la rivalidad histórica. Un joyero y una pepinera. Sí, mi hijo, es. Mi papá era zapatero, laboraba entonces en Los Pepinos. Usted sabe que es una comunidad donde hay muchos zapateros. Mi mamá se llamaba Josefina Francisco. Ella trabajaba en el área de la cocina. Trabajó por muchos años en el pez dorado. Y para mí son dos baluartes, dos estandartes de mi vida realmente. ¿Murieron? Porque usted se llamaba. Sí, lamentablemente. Y qué fue, ahora que usted piensa en sus padres, ¿qué le trae a la mente? Mucho. Mis padres fueron un ejemplo. Siempre trataron de inculcarnos principios, valores. Ellos, una de las grandes enseñanzas es que para ellos lo más importante era la educación. No importaba nuestro nivel económico, nuestro nivel social, como le digo, el zapatero. Mi mamá trabajaba en una cocina y eso no fue una limitante para que mis hermanos y yo pudiéramos estudiar, pudiéramos ir a la universidad. Eran personas honestas que no solamente fueron de influencia para nosotros como sus hijos, sino para otros jóvenes que estaban en nuestro entorno. O sea, que usted no tuvo de qué relaciones. Usted no conoce lo que es eso. Bueno. Qué bueno que usted diga eso. Sí. Para que muchos jóvenes que la están viendo sepan que se puede. Se puede. Ah, que yo, mi papá es mecánico. No. Su papá fue zapatero y su mamá es doméstica. Y mire lo que es usted hoy. Así es. Y eso fue de tal nivel que usted, ahora en marzo, en el mes de la mujer, usted fue galanodada por el presidente de la República. Así es. Con el mérito en el ámbito de la salud meritoria. Sí. Y aún más, ¿qué sintió usted que quienes las postularon fueron las enfermeras? Sí. Mire, para mí fue una gran sorpresa y también un privilegio muy grande. Yo digo que hay tantas mujeres que han hecho, tienen una trayectoria tan grande, tan importante y ver que había sido seleccionada y que había sido, estaba recibiendo ese premio, para mí fue un nivel de satisfacción y de alegría muy grande, de verdad que sí. Bueno, mi admiración para usted, de verdad que sí. Muchas gracias. Se lo digo con mucho de corazón. Gracias. Merece todo mi respeto. Gracias. No la conocía. No. Pero la verdad que me ha dado mucho gusto. Toda esta conversación con una gente con tanto valor. Gracias. Doctora, usted creo, no sé si fue un programa, cuando estuve leyendo, como jóvenes, no sé si era que iban al hospital, que perdían mucho tiempo con las redes sociales. ¿Qué fue lo que se dio con teléfonos inteligentes? ¿Cómo fue ese libro? Ah, bueno, nosotros hicimos el año pasado un campamento para los jóvenes hijos de nuestros empleados. A nosotros nos surgió la preocupación de que muchas veces nosotros decimos, nuestros jóvenes están perdiendo tiempo en su casa, tiempo en las redes sociales, estaban de vacaciones. Entonces, lo que dijimos, ¿qué nosotros podemos hacer para evitar que nuestros jóvenes pierdan sus vacaciones en redes sociales, en el ocio? Entonces, planificamos un campamento donde estuvieron participando 30 jóvenes de manera inicial, hijos de nuestros empleados. Y durante un mes completo, ellos dejaban su celular en la dirección. ¿Qué? Al principio fue muy difícil. Ellos se quejaban de dolor de cabeza, de mareo. ¿No se desmayaron, seguro? Sí, inicialmente era muy difícil para ellos. Pero ya en el transcurso de que iban pasando los días, ellos recibían charlas en la mañana de autoestima, de bullying, la defensa civil nos estuvo asistiendo con algunos cursos de qué hacer en caso de desastres naturales, recibieron cursos de primeros auxilios. Entonces, se mantenían ocupados. Una vez recibían la charla, pasaban a un área del hospital, archivo, iban al voluntariado, a recursos humanos, asistían también en tecnología y lo íbamos rotando. Ellos también estuvieron participando fuera del hospital, corazón, conociendo el manejo de las aguas residuales, de las aguas limpias. Visitaron el Palacio Nacional. Allá hicieron un tour. Conseguimos, gracias a Dios, haciendo nuestra cita así, normal, para que ellos pudieran asistir. Y fue de verdad mucha satisfacción escuchar el testimonio de ellos y de sus padres, que ya al final hicimos una fogata un día, hicimos ya una finalización muy chula. Y fue muy bueno escuchar la retroalimentación de ellos. Ya nos están preguntando que cuándo es. ¿Cuándo iniciamos este año? Ah, qué bueno. Sí, el apoyo del personal también. Los médicos le daban las charlas, las ginecólogas de cómo prevenir el embarazo. Y fue de verdad muy satisfactorio. Muy bien. ¿Qué tan difícil fue para Mirna hacerse médico o médica? Mire, como le decía, yo venía de una clase social económica más bien, baja. Yo estudié ahí en el Liceo Onésimo Jiménez. ¿Ah, sí? ¿Lo betín? Sí. No conocía ni siquiera las universidades. Y gracias al liceo que nos llevó a conocer, pude optar por un crédito educativo, por las calificaciones que tenía. Y ahí entonces entré a la pontificia a estudiar con crédito educativo. En el trayecto, usted sabe que es una universidad que conocemos algunas de sus peculiaridades. Y era desafiante, sobre todo para mis padres. Porque poder proveer en ese tiempo, nosotros no podíamos trabajar. Yo entraba a las 7 de la mañana a la universidad y salía a las 7 de la noche con una o dos horas libre. O sea, que trabajar era imposible. Pero siempre el Señor fue proveyendo. Y también mis padres, cualquier puerta que tenían que tocar. Recuerdo que una fundación de la señora Nuris. Sí, sí, sí. Esa fundación nos estuvo dando apoyo, a mí, a mis hermanos, por un tiempo. Nosotros llevábamos nuestras calificaciones. Ellos nos daban un aporte para el semestre. Y con eso nosotros podíamos adquirir los libros y cualquier otra cosa que necesitáramos. Y Dios nunca nos faltó, realmente. Usted debe de ese crédito, entonces. Sí, todavía vamos pagando. Pero es una gran oportunidad. Pero les digo, porque, caramba, puede pensarse que usted es directora de los universidades, de los hospitales, que tiene que atender mayor capacidad a nivel de la región o del país. Y usted, ¿pudiese pensarse que usted tiene su crédito salvado? Todavía estamos pagando. Sí, todavía. Pero mire, es una opción que tenemos cuando nosotros estamos empezando. Y a veces tú dices, ¿qué voy a hacer para estudiar? Pues el joven tiene que saber que puede optar por becas, que puede optar por créditos educativos. Y que hay muchas opciones. Eso es Pucamá, ¿no? Sí. Pucamá debiera resolver ese problema. Pero hay otras universidades que también le ofertan ese servicio de créditos, de becas. Está la UAS también. Y que no hay una limitante, realmente. Si usted tiene el deseo, exonerar esa vez. Pero claro, yo te he hecho más sacrificios, María I. Me encantaría que lo escuche. Doctora, después que todos los cargos públicos son efímeros, usted estaba en la sección 2, como decía, en el área 2. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento suyo, su idea, una vez salga de la función que está haciendo ahora? Mire, actualmente nosotros tenemos como proyecto el poder aspirar a una diputación en nuestra ciudad. Sí. Yo creo que como mujer y también como líder. Pero me da miedo. ¿Y por qué? Ay, sí. Ay, no. El Congreso es una cosa fuerte. No, pero mire, nosotros... Daña gente. No, nosotros necesitamos personas que estemos comprometidas con nuestros principios, con nuestros valores y que la ciudadanía pueda saber que cuenta con una persona que no va a levantar su mano para nada que sea en perjuicio, ni de la niñez, ni de la mujer, ni de la familia. Y yo pienso que desde esta posición nosotros tenemos que seguir levantando la voz y no ser espectadores de lo que nosotros queremos para nuestro país, sino ser personas que estemos actuando a favor de eso, que llevemos propuesta de lo que nosotros vilumbramos que puede tener nuestra sociedad. Bueno, yo espero que usted sea un ejemplo para Santiago. Ya verá que sí. Sí, porque hay buenos ejemplos, evidentemente. Sí. A mí menciono yo a José Horacio Rodríguez, que aunque no sea del partido actual, pero es un ejemplo y hay muchos y muchas. Sí. Pero hay algunos como que a veces se le vira en el pueblo, no sé, como que allá se le dejan el cerebro en otro lado, pero bueno, es otra cosa. No va a ser así. En el caso, andando ya en el aspecto ya también personal, ¿cómo ha sido el apoyo familiar para usted? Vital. Porque usted tiene unas funciones. Sí. ¿Usted es madre? Sí, yo tengo una niña de 13 años. Ah. Una adolescente. Entonces, ¿cómo ha sido? Mire, realmente el apoyo de la familia es vital. Para una persona que estudia medicina, que hace una especialidad, sin el apoyo familiar no es posible. Ya cuando uno asume también una posición política como funcionaria, es bien demandante. Pero gracias a Dios, tanto mi esposa, mi esposo, mi niña y mis hermanos y toda mi familia, yo he podido sentir ese respaldo. Mi niña, si tiene que acompañarme al hospital, me acompaña. Igualmente mi esposo siempre está pendiente, mis hermanos. Y yo he sentido ese respaldo, ese ánimo a no desmayar, a seguir cuando algo está bien, a decir, vale la pena seguir. Y lo he sentido de parte de ellos y de muchas personas que están a mi alrededor que nos muestran ese apoyo, ese cariño y ese respaldo a lo que estamos haciendo. Ya. Mira, ¿qué usted espera o qué tan importante es para usted el mensaje que usted le puede enviar a su hija? Para mí es vital, porque así como lo recibí de mis padres y tienen ese lugar en mi corazón y marcaron mi vida y la vida de mis hermanos, así mismo yo puedo, yo deseo ser un ejemplo para mi niña, que ella pueda ver que se puede soñar, que se puede luchar, que se puede andar sin tener límites y que ella pueda ver que se puede ser íntegro, que vale la pena confiar en Dios. Sobre todo, a veces yo digo, bueno, no me importa que tenga una calificación excelente, sino que en su corazón primero esté Dios y esté ese deseo de servir y de hacer las cosas correctas. Qué bien. Bien, al día de hoy, en la fusión que tiene en el hospital, Arturo Grullón, ¿cuál ha sido el momento más difícil para usted? Mire, yo viví una, bueno... Una experiencia amarga, que no necesariamente tenga que ser con el aspecto de si se consiguió algo o no. Sí, en el hospital nosotros vivimos enfrentando situaciones, es una labor muy dinámica. Sí, que eso es el día a día. Eso es el día a día. Usted puede decir ahora mismo, bueno, tengo averiado un aire acondicionado y usted resolvió esa avería, pero de repente usted recibió un paciente en la emergencia que está en estado crítico y nosotros no tenemos a nuestra mano lo que él necesita en ese momento. Y muchas veces nosotros enfrentar esa realidad de que yo tengo una vida en nuestras manos y que quizá tú dices el hospital no tiene, pero no descansar en tratar de buscar lo que ese niño necesita para que se pueda salvar. Y yo creo que esa sensación que uno tiene como personal de salud y sobre todo como gestor, porque cuando yo escucho, bueno, el médico viene en busca de una solución, yo no me puedo unir al problema, yo necesito buscar una solución. Sea llamar a otro hospital, sea llamar a mis autoridades para poder responder. Y yo creo que ahí es un momento que uno tiene como ese quiebre entre el que yo tengo mi personal ahí, yo tengo que permanecer fuerte, firme y frío. ¿Dónde yo puedo encontrar lo que el hospital está necesitando? Y hay muchos momentos que tú dices que uno se quiebra el corazón. Tú tienes que sacar de abajo para que el personal se mantenga firme, para que el padre pueda seguir teniendo la confianza, para tú seguir tocando puerta y no desmayar hasta que esa puerta se abra, si no es mi autoridad, tocar el voluntariado. Actualmente, por ejemplo, nosotros nos vimos sin un equipo que se averió, que el hospital tenía 25 años con ese equipo. Ah, ¿el tomógrafo? El brazo en C. Ah, ok. Y, por ejemplo, nosotros necesitábamos un brazo en C nuevo. ¿En qué consiste ese? El brazo en C es un equipo de rayos X para que el ortopeda pueda hacer el procedimiento y vaya monitoreando a través de los rayos X la colocación de hierros, por decirlo así, o material de osteosíntesis. Y es vital porque ellos o pueden hacer una cirugía abierta o vía ese equipo la hacen cerrada y van colocando el material que necesiten, en este caso una articulación o cualquiera de las extremidades. ¿Y eso teníamos 25 años? Teníamos un equipo que tenía 25 años y era reparándolos, reparándolos, reparándolos. Dios mío. Y gracias a Dios tocamos diversas puertas y se abrió la del voluntariado Jesús con los niños y ya el hospital tiene su brazo en C, gracias al voluntariado. Entonces, son situaciones que nosotros la vivimos y tú tienes que pensar, bueno, aunque ya yo lo notifiqué allá, notifiqué aquí, pedí aquí, pedí allá, tengo que tocar todas las puertas que sean posibles porque yo lo que necesito es el brazo en C. ¿En algún momento ese tipo de cosas le ha hecho pensar, no renunciar, pero rendirse? Hay momentos que tú sientes una impotencia muchas veces también con los procesos que hay que agotar. Nosotros encontramos que lamentablemente no me gusta decir mucho, bueno, que heredamos situaciones, pero nosotros no sabemos todavía las consecuencias que nosotros como país vamos a tener que enfrentar producto de gestiones pasadas porque hay muchas limitaciones, muchas dificultades, muchas deficiencias que es innegable que la hemos tenido que enfrentar. Ahora, nosotros nos enfocamos en tratar de resolverla, no quedarnos enfrascados. Ya no se puede convencer que lo hizo. ¿Qué pasó? Tratar de ver que vamos, bueno, a nuestros equipos no se les habían dado mantenimiento. ¿Qué es lo que necesitamos para darle el mantenimiento y que el equipo no falle? Aunque nunca históricamente se le haya dado mantenimiento, pues vamos a darle el mantenimiento ahora que estamos aquí. Entonces, hay momentos que tú sientes un nivel de impotencia humanamente hablando, pero el Señor nos recuerda que no es con nuestras fuerzas, nos recuerda que no estamos solos, que contamos con su respaldo. Y Él mismo nos va dando la sabiduría. Y a veces no a mí, a cualquiera del equipo, doctora, vamos a hacerlo de esta forma. Doctora, vamos a, por ejemplo, en el caso que no podíamos operar los niños con el brazo en C, otra institución del Estado, de la red pública, nos estaba recibiendo los niños. En vez de enviarlo a su casa o negarle la posibilidad, otro centro de salud nos estaba recibiendo a los niños y le hacían el procedimiento. Entonces, ese día a día y el mantener un equipo de trabajo que se encuentre identificado con la causa, nos ayuda ahí encontrando soluciones en las diversas situaciones que podamos enfrentar. Y la mayor satisfacción. Pueden haber muchas. Me refiero a la posición de la que usted tiene actualmente. ¿Cuál ha sido? Mire, a mí me llena mucho de satisfacción los programas que se han abierto. ¿Con cuáles? Por ejemplo, el aula hospitalaria. ¿El aula? Aula hospitalaria. ¿A qué se ve? En el hospital actualmente nosotros tenemos un aula para los niños de larga estancia. Por ejemplo, usted tiene un niño falsémico, con problemas de los riñones o una fractura. Y ese niño va a durar dos meses interno. Nuestro sistema de educación es presencial. Entonces, teníamos niños que perdían su año escolar por su condición de salud. Entonces, ahora el aula hospitalaria junto con el Ministerio de Educación, tenemos un profesor en el hospital que él hace contacto con el profesor del niño. Entonces, bueno, ¿para qué él logra las competencias? ¿Qué tiene que hacer y eso? ¿Para qué? ¿Para qué no pierda? ¿Una tutoría? Entonces, exactamente. Lo que hace ese niño es que una vez se va de alta a su casa, él se puede reintegrar. Ay, qué bien. Como es un profesor certificado, que no es como que yo le voy a poner las vocales o a colorear. Él va a completar sus competencias. Y ese niño puede reinsertarse a sus clases. También hay una unidad de neurodesarrollo para los niños que tienen autismo, déficit de atención. El hospital no tenía. Y tenemos entonces un equipo de neuropsicólogos, terapistas del habla. Y de junio a la fecha ya nosotros tenemos 600 niños atendidos con diferentes condiciones del neurodesarrollo. Sea autismo, sea hiperactividad, sea trastorno del habla. Entonces, eso es algo de mucho impacto. Tenemos una unidad también de intervención en crisis. Cuando nosotros llegamos al hospital no contaba con psiquiatras infantos juveniles, sino que una psiquiatra de adulto, que agradezco públicamente a la doctora Hilda del Cabral Ibaez, asistía al hospital cuando tenía un niño con una depresión mayor, con intento de autólisis. Entonces, aperturamos. Ellos se recibían en el hospital. Lo que se hizo ahora fue diseñar una habitación donde esos niños, con las condiciones establecidas, pueden recibir su tratamiento. Y ya el hospital cuenta con dos psiquiatras que pueden medicar al paciente y que pueden darle el tratamiento. Que no hay que enviarlo a otro lugar, sino que puede recibir el tratamiento allá. Una unidad nueva también es la atención integral a las adolescentes. Ah, pero se ha hecho, se ha trabajado. Sí, para la prevención del embarazo en las adolescentes. Y también la enfermedad de transmisión sexual. Es un equipo con psicólogas, ginecólogas, pediatras. Ah, se da educación, ahí se le... Sí, ellos atienden tanto niñas como niños, adolescentes, tanto hembras como varones. Y en su tiempo de espera, a ellos se les da charlas, se conversa con ellos. Ellos ya van a las escuelas también, tienen una intervención increíble en las escuelas, los diferentes politécnicos de la ciudad. Y ese personal se desplaza a conversar con esos jóvenes y a identificar jóvenes líderes que ellos mismos nos refieren pacientes a la unidad. Si sospechan de embarazo, de inicio de relaciones sexuales, ellos mismos las envían al hospital. Y eso yo creo que llena mi corazón de alegría. ¡Wow! Caramba, la verdad que ha sido todo un verdadero placer haber conversado con usted y saber el tipo de empatía que la moviliza y que está en un lugar que corresponde tal cual a lo que usted predica. Y la felicito, me repito. Gracias. Lo único que espero que no perdamos a un ser humano o a una gran doctora en el video del Congreso. Pero que ojalá que esa posición pública, esa posición política, pues lleve ese mismo tratamiento, ese mismo servicio y también el ejemplo de sus padres. Lo pueda llevar a donde quiera que vaya. Amén. Muchas gracias, doctora. Un placer, de verdad. Bueno, una conversación, la verdad que enriquecedora con la directora del Hospital Universitario Arturo Grullón. Sin desperdicio. Y yo espero que ustedes hayan disfrutado, al igual que nosotros. Y de verdad, que se puede. Vamos a la pausa.